Estás viendo Multimedia Michoacán La pelota la agarre como él se da a entender para que vaya empezando a desarrollar ¿Por qué se llama lúdico? Porque él tiene que jugar a través de algo divertido Ahí no hay reglas, ahí no hay de que tienes que agarrar el balón así, tienes que pegarla así no Sino que él vaya empezando a desarrollar y a través de eso es la base fundamental ¿Para qué? Para después entrar a otra etapa Que es en la que tú le empiezas a enseñar a que el niño empieza a trabajar de una manera más Más formada y estructurada las capacidades, el pateo, el golpeo, la técnica, la táctica Todas las situaciones, pero tenemos que trabajar con eso Entonces si queremos deportistas de calidad tenemos que empezar primero con la base fundamental Primero decirle a la ciudadanía que se cuiden, que se cuiden mucho porque la verdad está complicado Y segundo pues que participen en las actividades deportivas que vienen Que también son enfocadas para el municipio Y pues con el nombre del ciudadano es Felipe Lomba Albanera Agradecerles y agradecerte por la invitación Y claro que sí, estamos para servir y para la orden siempre Estás viendo Multimedia Michoacán